Usted está viendo Tele Ciudadana, tu voz, tu país. El siguiente programa es clasificación y informativo apto para todo público. El siguiente programa es clasificación y informativo apto para todo público. Las manuelas realizaron las primeras visitas. Se detuvo embarcación china que transportaba peces y especies amenazadas de la Reserva Marina de Galapagos. Y en lo internacional, auto embiste pizzerías cerca de París y deja varios heridos. Durante este programa, el gobierno informa, el presidente de la República, Lenín Moreno, expresó su preocupación por la situación que afronta Venezuela e insistió en la necesidad de un diálogo constructivo y democrático que permita que se reinstaure la paz y se frenen los actos de violencia en este país. En el ámbito nacional, el presidente Moreno reiteró que ha dispuesto a la ministra de Salud Pública, Verónica Espinosa, que se emprenda un plan sostenido de mejoramiento de los centros de salud, principalmente de la Sierra Centro, así como de la calidad de servicio. Es conocida y preocupante la situación por la que atraviesa nuestra querida hermana República Bolivariana de Venezuela. Por encima de todo derecho, por encima de cualquier postura ideológico-política, la vida es sagrada e intocable. La muerte de seres humanos es un hecho que debemos lamentar y rechazar enérgicamente. No deja de preocuparnos también la cantidad de presos políticos. La democracia es aquella en la que los problemas se solucionan con el diálogo entre todos los actores. Recordar que el mejor mecanismo para ello es la democracia directa, que para los mandatarios debería ser la última palabra. Expresamos nuestro respeto a la autodeterminación de los pueblos y a la vigerencia. Nuestra profunda solidaridad con el pueblo venezolano. Nuestro más hondo deseo de que pronto alcancen la paz y que no se derrame una gota más de sangre. Amigas y amigos, ustedes son testigos de los esfuerzos del gobierno en la lucha contra la corrupción. Pero esta es una tarea de todos. No bajemos la guardia. Recuerdo ahora que mi madre solía decir, mientras más cerca estés de la verdad, más nerviosos se ponen los culpables. Compatriotas, en SICCHOS comenté que estoy muy preocupado porque vi en campaña el mal estado de muchos centros médicos de salud, especialmente de la zona centro. He dispuesto a la ministra de salud que se emprenda en un plan sostenido de sensible mejoramiento de sus centros y la calidad de servicio. Vamos a recuperar la vocación del médico de antaño, ese médico de cabecera con el que nos sentíamos en tan buenas manos. Pronto contaremos con el médico del barrio. Fortaleceremos la red pública integral de salud para que todas las instituciones que prestan este servicio trabajen de manera coordinada. Tenemos que aprovechar o mejorar la infraestructura existente. Todos, sin excepción, debemos ser atendidos con calidad y calidez. Para ello vamos a hacer un trato por el buen trato. Lo repito, un trato por el buen trato. Revisamos otro tema. La Secretaría de Juventudes, presentada oficialmente por el presidente de la República, Lenín Moreno, potenciará la inclusión económica y social de los jóvenes ecuatorianos a través del fomento de emprendimientos productivos. 200 mil plazas de trabajo busca generar la Secretaría Técnica de Juventudes, entidad que fue creada con el objetivo de fortalecer la inclusión económica y social de los jóvenes entre 18 y 29 años, a través de la entrega de créditos para fomentar emprendimientos productivos. Para cumplir con esta meta, el Estado invertirá cerca de 300 millones de dólares anuales hasta el 2021. Desde mayo hemos entregado 30 millones de dólares en créditos a jóvenes de 18 a 30 años para emprendimientos en turismo, servicios, diversidad, como piscicultura, agricultura, comercio, entre otros. En el ámbito social se potenciará la inclusión de los jóvenes mediante la actoría juvenil, formación y liderazgo, capacitaciones y la vinculación en programas como la Misión Leonidas ProAño. Nuestros jóvenes deben ser conscientes de que no es suficiente ser buenos profesionales, también tienen que ser buenos ciudadanos, con valores y principios férreos. Este rol protagónico de los jóvenes se marcó con la Constitución del 2008, al reconocer a esta población como sujetos de derechos y actores importantes para la transformación del país. Para 2014, el Ministerio de Inclusión Económica y Social hace la presentación de la política pública de juventud a nivel intersectorial, la cual a través de la Dirección Nacional de la Juventud permitió que más de 19 mil estudiantes de educación superior se vinculen con la Misión Leonidas ProAño. Con el propósito de fortalecer este espacio, el presidente Lenín Moreno, mediante decreto ejecutivo 11, dispuso la transformación de esta dirección en secretaría técnica. La Dirección Nacional de Juventudes, que estaba dentro del organigrama del Ministerio de Inclusión Económica y Social, dé paso a la Secretaría de Juventudes, dando una respuesta a todas las necesidades de los jóvenes. En este contexto se presentó el programa Impulso Joven, que tiene como uno de sus ejes de acción el empleo con incentivos fiscales. Es así que el Instituto de Economía Popular y Solidaria diseñó la incubadora de negocios para el emprendimiento juvenil. La incubadora de EPS se enmarca en esta política y busca promover prácticas más solidarias en los procesos económicos, de producción, de distribución, comercialización y también de consumo. Es entonces la incubadora EPS también una herramienta para que los y las jóvenes puedan emprender. El Gobierno Nacional, a través de la articulación de sus instituciones, se plantea otorgar 60.000 créditos a jóvenes hasta el 2021. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Existe expectativa al interior de la Asamblea Nacional por el inicio del análisis a la proforma presupuestaria de este año. El Consejo de Administración Legislativa se reunirá en esta semana para calificar el documento. La proforma presupuestaria para lo que resta del 2017 llegó a la Asamblea Nacional el pasado 7 de agosto. La Constitución, en su artículo 295, señala que la Asamblea Nacional tiene 30 días para aprobar u observar el documento en un solo debate. En cuanto al trámite, el texto será calificado por el Consejo de Administración Legislativa CAL y recaería en la Comisión del Régimen Económico para su revisión. Pavel Muñoz es el titular de dicha mesa legislativa. Lo que hacemos es convalidar la ejecución presupuestaria de este agosto y prever los próximos meses que le quedan hasta final del año. En cuanto a la proforma presupuestaria para el 2017, esta asciende a 36.818 millones de dólares. El precio promedio del barril del petróleo se fijó en 41,69 dólares, el déficit fiscal en unos 4.700 millones de dólares y el crecimiento del Producto Interno Bruto en 0,7%. Según Muñoz, la Comisión del Régimen Económico revisará que los parámetros propuestos se enmarquen en la ley. Algunas de ellas, que los gastos permanentes sean cubiertos con ingresos permanentes, que no superemos el techo de endeudamiento, que no puede pasar del 40% de deuda externa respecto del PIB, que verifiquemos que se den las asignaciones correspondientes para salud, para educación, para universidades y para gobiernos autónomos centralizados. En cuanto al financiamiento de la proforma, en impuestos 14.760 millones de dólares, tasas y contribuciones 1.609 millones, transferencias y donaciones corrientes 3.222 millones de dólares, transferencias y donaciones de capital e inversiones 3.241 millones de dólares, financiamiento público 11.670 millones de dólares, entre otros rubros. El presidente ya ha dicho que vigilará y comprolará que el déficit no supere el 4.5 o 4.7%, establecerá ya algunos elementos o sus primeros recursos para sus ofertas de campaña. Junto a la proforma presupuestaria 2017, la Comisión del Régimen Económico también analizará la programación cuatrianual 2017-2020. La ministra Verónica Espinosa señaló que el diálogo nacional con respecto a la salud logró varios acuerdos para el beneficio de las grandes mayorías. Las observaciones recogidas serán enviadas a la Asamblea Nacional para que sean consideradas en la elaboración de un nuevo código orgánico de la salud. En entrevista para la agencia de noticias Andes, la ministra de Salud Verónica Espinosa recalcó que las conclusiones del diálogo nacional con respecto al código orgánico de la salud apuntan a la redacción de un nuevo marco legal que beneficien a las grandes mayorías. En balance general, algo que se repitió en todas las mesas fue, es necesario tener un nuevo código orgánico de la salud y es urgente tener un código orgánico de la salud. Incluso los de Federación Médica y todo eso. Todos los actores, principalmente la federación, lo ha reiterado en varias ocasiones que ellos comparten la importancia de tener un código. El otro tema es que el código tiene muchos temas positivos, en su gran mayoría lleva a consensos y hay un gran acuerdo sobre la mayor parte del código como está redactado. Y el tercer punto es que existen todavía temas en los que hay que profundizar. Hay temas en donde el articulado no resulta suficiente o resulta confuso y definitivamente es en eso donde queremos dar nuestro mayor aporte como sector salud. La funcionaria indicó que con la aprobación de la Constitución de 2008, cuando se ratificó desde el Estado a la salud como un derecho y su gratuidad, los intereses de la salud pública estarán por encima de los económicos y comerciales con el tema del acceso a medicamentos. Bueno, ahora yo creo que nuestra Constitución nos libró de tener que tomar esa decisión de hacia dónde inclinamos la balanza. El artículo 363, numeral 7 de la Constitución expresa claramente que en el acceso a medicamentos los intereses de la salud pública estarán por encima de los económicos y comerciales. Por lo tanto, nuestra propia Constitución dice que cuando tengamos que sopesar siempre deberemos hacer que prepondere los intereses de la salud pública. Y en este caso esa será la primicia con la cual tomaremos nosotros, digamos, la visión con la cual se tomarán las decisiones y los argumentos que nosotros presentemos a la Asamblea. En este proceso de diálogo participaron varios actores de la salud como representantes farmacéuticos, clínicas privadas, subsistemas de salud públicos como ISFA, ISPOL, entre otros. Fue un diálogo en el que se contó con una amplia participación y una convocatoria que superó toda expectativa. Según la titular de la cartera de Estado, se tiene previsto que las observaciones planteadas en las mesas de diálogo sean enviadas a la Asamblea Nacional en los últimos días de agosto, para que sean consideradas en la elaboración del documento final. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas, es momento de hacer una pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos para contarles que las primeras brigadas de la misión Las Manuelas se movilizaron en tres sectores de la capital. Ya volvemos. Inicio de Espacio Promocional Acompáñenos este martes 15 de agosto, Ecuador no para. Analizaremos junto al economista Víctor Hugo Villacrés y el docente investigador del IA en Marcelo Varela, El momento económico que vive el país, las cifras oficiales sobre la deuda pública y la proforma presupuestaria para este año 2017. No se lo pierde, Ecuador no para. Este martes 15 de agosto a las 21 horas con 30 minutos por Tele Ciudadana y www.andes.info.es. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía o en sus experiencias únicas. Su belleza está en tu alegría, así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. Guayaquil, bienvenido 97.7 Te damos la bienvenida a la señal de Ciudadana FM Ciudadana FM La radio de todos Esta semana en Construyendo Igualdad, abordaremos el tema de la importación de vehículos para personas con discapacidad. Contaremos con la participación de los funcionarios del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. No se lo pierda, miércoles, 20 horas, porque la discapacidad es parte de la diversidad. Construyendo Igualdad, por Tele Ciudadana. Fin de Espacio Promocional Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Ahora les contamos que el Presidente de la República, Lenín Moreno, recorrió hace pocos minutos la refinería de Esmeraldas para constatar su estado actual. El primer mandatario, junto al Ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez García, dieron las siguientes declaraciones. La refinería de Esmeraldas y en su trabajo de repotenciación no fue integral. Fue focalizada a ciertos sectores de la refinería, los cuales fueron reparados y muchos de ellos, a pesar de que el tiempo transcurrido es corto, ya tenemos problemas en la operación de ciertas áreas. Por ejemplo, la unidad de FCC, que con el recorrido del señor Presidente la miramos, tenemos problemas serios ahí. Tenemos problemas con la unidad hidrodesulfuradora. Básicamente requerimos repuestos, que ha tomado tiempo en conseguirlos para resolver ese problema. Todas estas cosas, y voy a comentar algo más, toma tiempo, toma tiempo en parar la refinería, hacer la reparación y volverla a poner en funcionamiento. Por ejemplo, la unidad de FCC requeriría 45 días para pararla, hacer las reparaciones y volverla a poner en funcionamiento. Eso es dinero que le cuesta al país realizar ese tipo de gestiones que son necesarias. Todo eso, como les digo, tiene un costo. Parar esta refinería cuesta alrededor de un millón doscientos mil dólares diarios, que es un valor extremadamente importante. Los problemas técnicos deben ser corregidos con trabajo, con eficiencia, con honestidad, transparentando la información. Así deben actuar los trabajadores honestos. Con decisión y el concurso de todos, saldremos adelante. Un diseño mal hecho, una herramienta desgastada, una tuerca mal colocada, puede tener consecuencias fatales para la vida y el medio ambiente. Nada es más valioso que la vida humana. Jamás duden de que su tranquilidad y la de sus familias es nuestra prioridad. En la OPEF dialogamos con las principales representantes de la producción y explotación y nuestro voto es igual a países como Arabia Saudita, por ejemplo. Debemos aprovechar los mecanismos que nos ofrece esta organización, por ejemplo, para buscar los fondos OPEF para el desarrollo, o FID, que serían de gran beneficio para nuestro país. Hoy las condiciones internacionales del mercado petrolero proyectan una estabilidad en torno a precios estables en el corto plazo, por lo menos. En cuanto a la renegociación de contratos y más reservas. En la línea de confianza que mi gobierno tiene con el sector privado, la semana pasada me reuní con representantes de las empresas estadounidenses Baker Hughes, Harry Burton, de la española Repsol y Petrosud Petrovía de Argentina. He ratificado el respeto y restricto a los términos contractuales suscritos, suscritos con nosotros, con el Estado, para propiciar un ambiente de confianza que motive esa inversión que tanto requerimos para el país. También... Las primeras brigadas de la misión Las Manuelas se movilizaron en tres sectores de la capital ecuatoriana para identificar a las personas con discapacidad que requieren atención especial. La misión Las Manuelas inició su jornada de trabajo en Quito. Las brigadas se movilizaron hacia tres sectores de la ciudad para identificar a las personas con discapacidad que requieren atención especial. Muchas gracias por haber venido a visitarnos. Se les agradece y es una esperanza para mí porque yo no me esperaba esto. O sea, yo no me esperaba esto y me cogieron de sorpresa hoy día. Las Manuelas en compañía de los miembros de las Fuerzas Armadas visitan las casas de los beneficiarios para obtener la información precisa de su situación y así direccionar la ayuda inmediata. En el sector de la libertad encontramos a Gonzalo Cadena, quien sufrió un accidente que lo llevó a utilizar una muleta. Las condiciones en las que vive no son las adecuadas para su movilización. Sí, así me hizo todos los días porque no... Ni como nada más. Todo esto, de arriba a abajo, o sea, bien para abajo, para abajo es lo mismo, para arriba es lo mismo. O sea, es de tierra, pero es cuando llueve, es más peligroso por lo que duro lodo se hace. Estas visitas se extenderán en una primera etapa a Guayaquil y Manta, y luego de forma programada al resto del país. Para mí un agradecimiento a todos y que sigan viendo a todos los discapacitados y que ayuden a todos. Muchísimas gracias. El plan Toda Una Vida está en marcha. Las manuelas llegarán en los próximos días hasta su casa. Estudiantes ecuatorianos en Argentina se beneficiarán del convenio suscrito entre los cancilleres de ambas naciones. Esto como parte de las actividades que realiza la canciller María Fernanda Espinosa durante su visita oficial a este país. Como muestra de los lazos y la buena relación que existe entre Ecuador y Argentina, la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, María Fernanda Espinosa, y su homólogo argentino, Jorge Faurie, suscribieron tres acuerdos bilaterales de cooperación. Entre ellos, la ampliación del plazo de vigencia del convenio de reconocimiento mutuo de títulos, diplomas y grados académicos de educación superior. El uno para la revalidación de títulos universitarios entre Ecuador y Argentina. El segundo es para la coordinación en materia de condenas penales entre los dos países. Y el tercer convenio tiene que ver con la cooperación en materia de tratados. Este acuerdo permitirá ampliar la fecha límite para el reconocimiento de los títulos en Ecuador, pues de acuerdo al consulado, entre 2007 y 2017 se han adjudicado un total de 326 becas y unos 70 becarios estudian actualmente en ese país. El 64% de becarios siguen maestrías y el 13% doctorados. Hemos pasado revista en esta cita de todos los temas bilaterales, para fortalecer nuestra cooperación. Uno de los temas emblemáticos, hemos concretado una cooperación entre nuestras academias diplomáticas para la formación del servidor público diplomático utilizando la experiencia argentina. Hemos también pasado una revista a los temas económicos y comerciales. En esta cita, además, se firmó un acuerdo interinstitucional sobre cooperación en materia de tratados entre ambas cancillerías para mejorar los procesos de celebración de los tratados e instrumentos internacionales, su entrada en vigor y vigencia, registro a nivel nacional e internacional, archivo, publicación, conservación y su difusión en los ámbitos nacional e internacional. Finalmente, se ratificó el convenio para el cumplimiento de condenas penales, el cual procura que la pena cometida por una persona en uno de los dos estados parte del convenio pueda ser cumplida en el estado del cual sea nacional. Caterine Morejón, Noticiario Ciudadano. En Galápagos se detuvo a una embarcación proveniente de China con una carga de 300 toneladas de fauna marina, entre ellos tiburones martillo, que es una especie en peligro de extinción. El Parque Nacional Galápagos informó que la noche del domingo 13 de agosto se encontró una embarcación extranjera navegando en la Reserva Marítima de Galápagos, en cuyo interior se transportaba vida silvestre no permitida. En el operativo intervinieron los oficiales de conservación de la dirección del Parque Nacional Galápagos, quienes alertaron a la Armada del Ecuador la ubicación de la embarcación. La captura de la embarcación se realizó a 34.5 millas náuticas al este de la isla San Cristóbal, con alrededor de 20 tripulantes a bordo y en su interior se encontró aproximadamente 300 toneladas de fauna marina de diversas especies, entre ellas tiburones martillo, una especie en peligro de extinción. Los presuntos delitos como este están tipificados en el artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal y pueden ser reprimidos con hasta tres años de pena privativa de libertad. El Ministerio del Ambiente y la dirección del Parque Nacional Galápagos presentarán la denuncia en defensa de los derechos de la naturaleza. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Y en las noticias del mundo les contamos que en Francia un auto chocó contra un local de comida, dejando varios heridos, mientras que cientos de personas se manifestaron en Nueva York por la primera visita del presidente Donald Trump a esta ciudad. Revisemos esta y otras noticias en el siguiente resumen. Un coche atravesó el lunes la vitrina de una pizzería en la periferia de París, provocando la muerte de una niña de 13 años. En este momento tenemos 14 víctimas, de ellas una niña de 12 años que falleció. Cinco personas que están en estado de urgencia absoluta, entre ellas un niño pequeño de tres años cuyo pronóstico vital es comprometido y que fue trasladado en helicóptero al hospital. Tenemos otras ocho víctimas en urgencia relativa que también están hospitalizadas. Las autoridades francesas aseguraron que las primeras declaraciones del conductor permiten descartar un ataque terrorista. El sospechoso, que fue detenido poco tiempo después, habría intentado suicidarse según una fuente judicial. El hombre, que conducía un BMW, declaró haber tratado de quitarse la vida el domingo y habría decidido volver a intentarlo al chocar contra la pizzería. Así recibió en Nueva York a Donald Trump. Cientos de personas protestaron el lunes frente a la Trump Tower para denunciar la primera visita del presidente estadounidense desde su investidura a su apartamento triplex de Manhattan. Definitivamente no es bienvenido aquí. Este sería el último lugar en que él quisiera estar. Pero ahí tiene su torre de marfil y estoy seguro de que evitará todas las protestas. Los manifestantes reclamaron a Trump su actitud frente a la protesta de supremacistas blancos en Charlottesville, que el sábado dejó una persona muerta y otras 19 heridas. Fue hasta el lunes y bajo la presión tanto de demócratas como de republicanos que el presidente denunció el racismo y catalogó de criminales a los neonazis e integrantes del Ku Klux Klan. Al anochecer, Trump llegó en relativa calma a la Gran Manzana. Según la última versión de su agenda, se quedará en Manhattan hasta el miércoles. Y luego se dirigirá a su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey, donde terminará sus primeros 17 días de vacaciones como presidente. Amigos, amigas, de esta manera llegamos a la parte final de la emisión central de su noticiero Ciudadano. Agradecemos a nuestra compañera Yajaira Escudero, quien realiza la interpretación de lengua de señas. Me despido deseándoles que tengan una excelente tarde. Muy buenas tardes. Usted está viendo Tele Ciudadana. Tu voz, tu país.